bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy voy a hablar sobre cava que es un proyecto muy ligado a xrp y a ripple por lo tanto voy a explicarlo porque hice la introducción el lunes pero como me habéis pedido voy a profundizar en los proyectos que comenté el lunes va a ser un patrón que sigamos en las próximas semanas dicho esto me presento mi nombre es adrián sánchez rodríguez soy economista y creador de la comunidad de aprendizaje momentum 3.0 tenéis el link debajo para uniros al grupo ya somos más de 50 en el grupo por lo tanto os animo a que os suméis ya que los primeros vais a tener ventajas especiales especialmente cuando saque nuevos cursos o cuando saque nuevo contenido para compartirlo en telegram ya sabéis que soy más del uno a uno del contacto personal y no tanto de hablar en grupos muy grandes sin embargo a una excepción tanto en telegram como en youtube por esto mismo me gustaría que me contactarais que hablaréis conmigo por privado siempre y cuando sea contenido sea de más de calidad como preguntas si queréis usar alguna plataforma yo os puedo facilitar referido ya que normalmente nos hacen un descuento a vosotros y a mí etcétera por lo tanto os animo a que uséis el link que tenéis debajo y sin más dilación vamos con el vídeo cabe es un proyecto que me gusta mucho porque en primer lugar me llamó la atención por estar en vainas dando muy buena rentabilidad dando un 15 por ciento de rentabilidad y a partir de ahí investigue por qué daban tanta rentabilidad el motivo es muy sencillo estaban ofreciendo el toque como si fuera un lanzamiento como si fuera una salida a bolsa de hecho cada nació como una y que para los que todavía no estéis familiarizados con el término significa que en el exchange en una plataforma ellos emiten el toque lo venden a sus clientes a los que estamos allí registrados y es una forma bastante interesante de empezar a repartir toque como veis vainas es una de las mayores plataformas donde se mueve cava es uno de los que financió el proyecto y también fueron los encargados de entregar los primeros toques también es una desventaja del sistema ya que está muy centralizado en sus decisiones o depende mucho de ellos de hecho luego lo explicaré hay bastantes decisiones que se tomaron al principio que están muy influidas por vainas más detalles después pero deciros que es un tema que hay que tener en mente y que voy a ir desarrollando a lo largo del vídeo también hay que destacar que los de ledger nos permiten conectar nuestro ledger con la aplicación de kava que es lo que vamos a ver después y también de nuevo la wallet de móvil de vainas que se llama atrás wallet nos va a permitir conectar así que es una ventaja añadida porque como ya sabéis custodiar vosotros mismos vuestras claves privadas es la garantía de calidad y de seguridad que va a evitar que un exchange ya sea vainas ya sea o que ya sea cucoin cualquiera os pierdan esas claves es como dejar un billete encima de la mesa y esperar a que nadie nadie os lo quite o que a la persona a la que se lo habéis dado después os lo devuelva porque realmente lo que tenéis en vuestro exchange o lo que tenemos en nuestros exchanges son promesas de pago no son nuestras monedas por lo tanto es importante recordar esa idea y recordando a los escolásticos de la escuela de salamanca deciros que dejar las llaves privadas en el exchange es decir dejar una cantidad muy grande de monedas en el exchange es como darle una golosina al goloso y la otra parte no lo voy a decir que esto es youtube y no sé si traería consecuencias negativas ya os lo diré a lo mejor en telegram o me preguntáis si os lo digo en privado dicho esto sí que tenemos este tipo de opciones que contrastan con otros proyectos que se basan en que vosotros le dejéis las claves privadas y en ese sentido podemos estar bastante seguros el equipo de auditoría y de verificación está compuesto por tres empresas y es algo importante ya que como vamos a ver después dependen de contratos inteligentes y son puntos de fallo son puntos donde puede haber un robo donde puede haber algún tipo de alteración y es muy importante que haya una auditoría de esos contratos los partner o los colaboradores son personas muy importantes de cosmos de kraken ripple vainas huobi o que seguro que os suenan todos y si no tiempo al tiempo ya lo iréis viendo son de los más grandes de la industria kraken de hecho ahora ya es un banco os quería enseñar cuál es la principal debilidad desde mi punto de vista de cava y es que él total de activos que se puede bloquear llega rápidamente al cien por cien por cien de hecho estoy en el grupo de telegram y cuando sube en el límite este esta línea roja acaba en el cien por cien muy muy rápido así que me parece una debilidad a corto plazo y por ese motivo el precio ha caído un 70 entre 70 y 80 por ciento desde máximos históricos yo lo veía venir y de hecho me salí porque no entendía cómo subía tanto de hecho gané mucho dinero pero me salí de allí porque veía que no solo estaba retrocediendo todo el mercado sino que también cava estaba especialmente fuerte o estaba creciendo especialmente fuerte sin tener tanta fortaleza así que me salí y me ha ido bastante bien he estado aguantando el chaparrón con xrp y bueno en xrp ya sabes que estoy cómodo por por el snapshot y por el proyecto bueno aquí vemos también que está creando el usd x que como expliqué el lunes es el activo que vamos a crear cuando bloqueemos las monedas en este caso solamente se puede vainas coin pero en el futuro podremos también bitcoin podremos también xrp etcétera es algo así como dejar bloqueado nuestro dinero en un plazo fijo o en el banco simplemente y obtener euros los dólares a cambio como veis estos son los los datos más interesantes y es cierto que los premios el reward o el rendimiento de la vainas coin actualmente es 23% que está muy bien pero también tenemos que tener en cuenta que la principal barrera se llama límite de bloqueos por lo tanto de momento no podemos usar la aplicación para crear esos usd x o usd x y vamos a tener que esperar podéis conectar tanto el trash wallet que es de móvil como el ledger ya hablaré sobre billeteras de móvil y billeteras de hardware es decir hardware wallet o billeteras frías y cuál es la diferencia entre ambas de momento deciros que yo recomiendo que os compréis un ledger ya que no solo es más seguro sino que también nos permite hacer más cosas lo más seguro en estos momentos se llama air gap que va un poquito más allá que que ledger pero de momento el ledger creo que es buena idea siempre y cuando lo actualicéis y lo actualicéis siempre desde fuentes originales y siempre y cuando no hagáis un uso fraudulento ni os metáis en webs donde no hay que meterse por lo tanto tener mucho cuidado con el ledger ya que no es sólo decir la seguridad por infraestructura sino que también tenéis que tener cuidado con las webs donde firmáis transacciones etcétera siempre por favor tenerlo desconectado y tener apuntadas las claves de recuperación por si lo perdéis dicho todo esto vamos a seguir viendo cuáles son las opciones que tenemos y lo que tenemos que ver es este este balance que es aquello que no nos regalan en términos de cava porque vamos a recibir tokens por tener bloqueado bnb o xrp o bitcoin tenéis aquí todos los activos porque lo que hacen es sacar dinero de la circulación y crear esos usdx ellos lo llaman préstamos lo llaman tomar prestado etcétera pero creo que no es exacto creo que lo exacto es decir acuño xr con xrp esos usdx es algo así como convertir oro convertir plata en dinero por tener un sello por estar acuñado en moneda o acuñar moneda en base a oro plata etcétera y por ese motivo es como si nos pagaran en en cava en vez de pagarnos en usdx es decir un plus nos pagan en cava también hay que decir que es un proceso un poco complejo y que con decir que sirve para votar y para decidir cosas importantes creo que es suficiente también podéis dejar vuestros cava en staking o dejarlos en la plataforma para obtener rendimientos dicho esto mi conclusión es que es un proyecto que están haciendo que se está desarrollando que tiene mucho potencial y ya hemos visto con qué apoyos cuentan pero hay que tener mucho cuidado en entrar en este tipo de proyectos porque cuando hay tanta emoción cuando hay tanta gente que entró cuando estaba muy caro creo que hay que esperarse un poco y sobre todo hay que esperar cómo desarrollan el proyecto de xrp y cómo desarrollan algunos proyectos más desde mi punto de vista es muy buen proyecto tiene mucho potencial pero es el tipo de proyecto en el que debemos estudiar más que invertir porque es muy interesante aprender gracias a cada va a ser interesante o no en el futuro os lo iré trayendo al canal os lo iré diciendo porque desde mi punto de vista hay que analizar qué desarrollo siguen y todavía es pronto para decir muchas gracias por seguir ahí espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like que os suscribáis deis a la campanita y a todas las notificaciones porque es la forma que tenéis para recibir la notificación de que he subido un nuevo vídeo recordad que tenéis abajo el grupo de telegram tenéis también un curso gratuito donde explico todo lo que estoy explicando día a día pero de forma ordenada y os animo a que lo hagáis en breves también tendré recompensas y tendré algún tipo de avance allí de momento estoy creando el contenido de youtube y animaros a que os suscribáis al grupo de telegram dicho todo esto muchas gracias por ver este vídeo un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo